Él es Don Francisco Elizondo Vadilla, tiene 68 años y está listo para participar este sábado en la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. La carrera del 2018 será la 30 para Don Francisco, el único atleta que ha participado en todas las ediciones del Chirripó. Será el corredor con mayor edad en participar también. Claro que sí, sobre todo agradecido con Dios que me ha dado ese regalo de salud, eso es lo que yo siempre valoro mucho y la otra parte es el apoyo de mi familia, porque son 30 años, bueno tengo 40 años de correr, pero 30 años que voy a cumplir si Dios quiere la de Chirripó, pues ya lo acaban de decir, es un reto que hasta yo mismo ni me la creo. Pero además de tener ese privilegio, suma 18 victorias en su categoría. Para esta prueba se prepara con todo, en las últimas semanas con mayor intensidad. Sí, yo me preparo bastante bien, o sea, yo sé que los últimos dos meses tengo que prepararme mucho, para serle un ejemplo, por ejemplo, hoy yo he corrido dos horas y mañana tengo que correr hora y media y sucesivamente así hasta como el miércoles anterior de la competencia. Entonces siempre me preparo muy bien y para ir y venir. Otra cosa que me favorece mucho es que conozco muy bien el sendero, bueno, el récord lo dice. Él sabe que el adiós al Chirripó se tiene que dar en algún momento. Bueno, hay veces me preocupa un poquito porque son tantos años de tener a la familia sufriendo, porque son, parece mentira, pero la carrera de Chirripó es un reto, un reto que hay que tomarle medida. Y siempre ellas se quedan aquí, mi esposa, mis hijas, que siempre me han apoyado mucho, pero hay veces digo yo, bueno, será bueno un año no ir, porque hay que ser perseverante, o sea, ir a Chirripó no es así como decir, hoy me voy. No, hay que estar preparado, el que quiere ir a Chirripó debe prepararse, yo siempre le doy ese consejo. Pero todavía no, no, definido no lo tengo si correré más o no correré más. Don Francisco Elizondo, un gran ejemplo de lucha y amor por el deporte, este sábado correrá la 30 sabiendo que es el único que ha corrido todas las ediciones de la mítica carrera del Chirripó.